Y ante el crecimiento económico del país, en Panamá no podía tener un presupuesto menor que el del 2023. Eduard Angulo nos amplía en la siguiente nota. Históricamente, cada presupuesto que se aprueba ha sido el más grande de la historia, con excepción de un par de años. Con estas palabras, el viceministro de Economía y Finanzas, Carlos González, defendió aún después de aprobado el presupuesto del Estado para la vigencia fiscal del año 2024, el más alto en la historia democrática del país. Además, aseguró que el presupuesto no debía ser menor que el del año 2023. De moco, el presupuesto tampoco es que tenía que ser menos del año 2023. Esa visión implicaría una visión de recesión. Y no esperamos para Panamá un escenario como ese. Pero, ¿qué sectores económicos empujarán la economía panameña luego de la salida de la mina de la ecuación del Producto Interno Bruto del país? Es el comercio, es la construcción, y aunque usted no lo crea, sí es el turismo. El turismo ha tenido una explosión en los últimos meses, y es probable que este verano tengamos otro récord de turismo y sí se está convirtiendo en una actividad importante para el impulso de la economía. Definitivamente se ve una economía creciendo, pero no al mismo ritmo que hubiera sido con mina y sin disturbios. Nosotros en la Cámara pensamos que la construcción todavía tiene terreno por recuperar luego de las afectaciones del COVID y nosotros actualmente somos el 13% del PIB del país. Esperamos poder regresar, obviamente, poco a poco, porque los crecimientos son reducidos, pero esperamos volver a tener ese 18% que teníamos antes del COVID. Uno de los retos que enfrenta la saliente administración es la supuesta pérdida del grado de inversión para este nuevo año. Sin embargo, en el gobierno confían de que eso no se dará. Bueno, estamos confiados en que vamos a mantener esa condición. Estamos próximamente conversando con las calificadoras de riesgo, con la banca de inversiones, con los organismos multilaterales, para explicarles cuál es la estrategia y cuáles serían las medidas que permiten garantizar que Panamá va a cumplir con los indicadores de sanidad financiera del Estado y de esa manera mantener el grado de inversión. El presupuesto del Estado supera los 30 mil millones de dólares, mientras que la cifra preliminar sobre el déficit de Panamá durante el año 2023 es del 3%, el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Eduardo Angulo, Next Noticias.